Macorina 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 El jinete con Macorina Pon la mano ahí Macorina 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 Pon la mano ahí Pon la mano ahí Macorina Pon la mano así se viene mas fina Macorina Pum, pum, macorina, ponme la mano ahí Pum, pum, macorina, ponme la mano ahí ¡Eflota! ¡Chiá, chá! Ponme la mano ahí ¡Sotomayor! Pon la mano ahí ¡Wilson Selche! Pon, pum, macorina, ponme la mano ahí Pon, pum, macorina, ponme la mano ahí Macarina, pon la mano pa' que tú veas Ponme la mano pa' que tú veas Mi gusano Ay, Dios mío Pong, pong, pong Marcolita Pong, pong Marcolita Pong, pong Mi gente